Bienvenidos de nuevo a Red Pole El subjefe vampiro Ve a comisario Gould Aquí al lado Es un museo La aduana Es una aduana Es un museo Ese es el boss Se ha caído Uy, ¿es ese? Buah, es lo que tiene escudo Loco, esto de los escudos Una movida, eh, la verdad Este no es el mismo No, este no es el mismo Buah Mira, detenido Claro, el boss Es uno de estos, se supone ¿No? Eh Algo para jugar Lo que parece tan complicado, la verdad Los ricos headshots Pues ahora ¿Qué me ha dado? Anillo de boda Tenemos uno Nuevo nivel Tenemos dos puntos Vamos a pillar Y esto Echando solo el cuervo, tío Claro que más uso, la verdad Luego ya tendríamos este Ahora habría que ir a hacer, por ejemplo Este de aquí Por ejemplo Envío de previsiones de Bellwether Venga Venga Un poco de sigilo, la verdad Esta little bit Se está reventando Vale Eh, vamos a llamar a Batman Consigue el envío de previsiones de Bellwether Pero ¿dónde lo tiran? Aquí lo tiran Consigue el envío de previsiones de Bellwether ¿Qué ha pasado? Se me ha bugueado Ahora Se habían bugueado ¿Por qué he recibido daño? ¿Por esta mierda? Vale ¿Aquí me hago pupa? Un poco sí, seguramente Te hazo airdrop, ¿no? 1.892 de daño 1.892 Vamos estando ya en el apartado De lo que parecen años ¿Vale? Y el otro está Para abajo allí 160 metros Ah, mira De hecho se le ve, ¿no? ¿No es aquello de allí? Tiene pinta, ¿no? ¡Sí! ¿Sniper? Hace mucho que nos damos el sniper ¿Qué? Uy, no les he dado Espérate, voy a hacer una cosa Para hacerles más daño Reconocimiento aéreo Madre Se me hace tantos palos el juego A mi modo de ver No se me hace tantos palos el juego La verdad Igual es que es uno de estos juegos Que la gente se esperaba Demasiado de él No lo sé Yo para mí Tema optimización, eso sí Esos tiros de pega No debería Pero aparte Medusa 45 de daño Es mejor que el que tengo yo Probablemente ¿Vale? ¿Ahora qué? A matar a los bosses O sea, al miniboss Al boss de zona El subjefe vampiro Va a pillar munición A ver, ¿dónde está este? En medio de la nada, ¿no? Está en una habitación En un edificio, ¿verdad? Algo había ahí Aquí no hay entrada Por arriba puede ser, ¿no? Desde el árbol este No creo No me marca nadie Reconocimiento aéreo Está mal rollo esto, ¿eh? ¿Hola? Ganzuarga de aquí dentro Hostia, mucho daño Mucho daño, ¿eh? Ya ves Level 10 Venga, pajarraco Me tiro De una no Pero de dos sí ¡Dios! Menuda get recteada Señor Señor Ha sido usted Humillado Increíble Ahora, por ejemplo Antes que hemos hecho este A ver, estoy aquí Que no tiene zona De influencia cercana Vale, a ver ¿Aquí qué tenemos? Meeting de secta vampírica Venga, saco de pluma Destruir los puntos débiles De la eficie Ni nada Ni nada En el ¿Queréis que me lleve yo Toda la gloria De mi rollo? Marchu pa sangre Lo dejamos Que el de ¿Me he podido o qué? ¿Matar a un vampiro? Toma, puñetazo Toma ¡Hostia! ¡Ah! Loco, loco, loco Ahí va Toma ¡Hostia! Y hasta la gente que hay, ¿no? ¡Bueno! Era la voz de Rick Y era una frase muy de Rick Este sitio está up ¿Por qué no se pegan? ¿What the fuck? ¿Qué? Pues lo mataré Vale Tío, a veces hacen cada cosa Vale ¿Puntos débiles de la... ¿Esto qué será aquí? Ah, vale Mira que era fácil en verdad Te podría no haber matado a nadie ¡Wow! Toma Y ya está ¿Quién aseguró este sitio? ¿Es verdad? Yo, yo fui yo De nada Son 10 euros Mata al subjefe vampiro El encargado nocturno Venga ¿Habéis visto, tío? Lo de... Que han hecho como un mod Para Skyrim Que la IA te habla Con cosas basadas en... Generadas por chat GPT En función de lo que tú le dices O lo que has hecho y tal Es una versión más de temprana Pero hace gracia porque el tío Se está un rato pensando, ¿sabes? Rollo Conectando con el servidor Y luego te contesto A ver qué me enseñas Otra placa conmemorativa Nice Eso en un futuro Sería interesante El problema será Llegado el momento Controlar lo que dice el juego ¿Sabes? Llegará a un punto que Dirán burradas ¿Es el boss o me jodas? Vente, vente, vente Hay mucho humano aquí ¿Ese era el boss? ¿Este era el boss? Madre mía, loco Tengo armas Tupros, eh La verdad Pues ya tengo los tres Ahora podría ir aquí Vámonos Colocar cráneo Colocar cráneo Colocar cráneo Coloca el vestigio descarnado En el altar ¿Esto? Entra en la guarida Vamos a meternos En la guarida del descarnado Es como un super nido Me va a reventar Me va a reventar, creo ¿Qué es eso? Es un fantasma Te está esperando Es como una casa de muñecas Como la de Amelia, tío ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Es la hora de la mariposa Ah no, esto es esta mierda ¿Esto qué hacía? Explotar Pero es el mismo Venga, saco de plumas Doctor Addison Su enfermera nos ha dejado pasar Ha dicho que No creí Doctor Peter Addison He leído su trabajo Queremos hablar con usted ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Amelia? ¡Amelia! ¿Tiene demencia? ¿Quién es Amelia? ¿Qué más da? Venga, lo tenemos ensayado Señor Señor, nos gustaría hablar con usted De su investigación Sobre el rejuvenecimiento Parabénico Soy Claire Claire Beck Y este es mi hermano Charles Sí, sí Tenemos una idea Queremos colaborar con usted Su investigación planteó Muchas cuestiones Y creo que hay posibilidades Por explorar Señor Señor Has traído la mariposa Papá la necesita Está mal, ¿eh? Que se joda Por hijo puta Ya lo hará Buf Nuestra sangre es cero negativo Tengo una idea Claire Lo conseguiremos ¿Qué hago? ¿Le pego un tirito? ¿Qué? Creo que le ha dado igual Haciendo algo turbio O sea, cuando entremos ahí ya No hay vuelta atrás Tiene pinta Lo que no es si habrá En plan Loot previo Para que No sé Pues te prepares No tiene pinta La verdad Míralo Que parecería Harry Potter Esto ¿Cómo subo? Por aquí Vale, creo que aquí ya Descarnado Bueno Eso es lo que es What? Muy bien Necesito la sangre La necesito ¿Qué es esto? Se está recuperando Vida Ah, coño Que tiene notas aquí Dándole jugo Mírame Madre mía Madre mía Au Hostia, me ha metido una buena bósca este Madre mía Para que fuese más difícil Debería recuperar vida Según hacen esto Ahora que entonces sería igual Muy complicado Bueno, no sé Cuando hace eso De meterse abajo ¿Qué cojones hace? ¿Clavar estaca? Nunca saldrás De este No puedo morir No podréis No Podríais Coge el vestigio Del descarnado Pero está aquí arriba No, ¿no? Cambiar esto Ah Cuidado Cuidado Nada Todo bien Cráneo del descarnado ¿Y el vestigio Dónde está? Se me ha quedado arriba, ¿no? Ah, coño Está ahí Y ahora sí que me hago daño ¿Sabes? Perfecto Pues muy bien Vuelve al parque de bomberos Voy a fardar Acabo de matar al descarnado Que flipen ¿Sabes? Hola Aquí Rebeca Mitchell De los guardacostas estadounidenses Estoy con unos supervivientes Tenemos una posición fortificada En el centro marítimo de Sepelium Pero Menuda mierda Y montada La reverenda Eva Dice que has eliminado A uno de los vampiros principales Me alegro Todavía quedan más por ahí ¿Cuántos? Tienes que ir a ayudarlos también Y Rebeca dice que tienen un enfermero Sin el doctor Hunt Ana podría tener problemas Sí La reverenda dice que debería ir allí Si lo consigues Avísanos cuando esté todo despejado Para que Joe y yo vayamos Sí Cuidaré bien de Ana Te estamos esperando Tenemos ganas El siguiente mapa probablemente ¿No? Voy a dar munición aquí Hay un icono de regalo Allí Allí A ver que es el regalo este Mucho texto Regaladme un arma legendaria ¿No cabrones? Y tenemos la misión de Al otro lado Ve a Sepelio No podrás regresar a Redfall Commons Vas a la siguiente zona Ocurrió cuando nadie miraba Como raíces en la tierra Clavaron sus dientes despacio Nadie quería mirar Métete en lo tuyo La cabeza agachada Los vampiros se instalaron Sin ni siquiera un susurro De advertencia Se hicieron con la ciudad Volvieron a unos contra otros Tenían todo Pero querían más Madre Miranda Puedo sentir Su odio Su avaricia Todo el mal que hicieron Lo empapa Todo Lo llevan en la sangre En la cabeza Y ahora También está en la mía Pensaban que nada Los detendría Pero ahora Saben Saben que algo va por ellos Están asustados ¿Qué debéis hacer? Hay que Seguir Bienvenidos a ese peli O huir del bosque Susurrante Lleva de cojones esto De rendimiento ¿Abro? Firebird Rifle de asalto 1110 de cadencia Este es mejor Que el mío Entonces Entiendo Que el que llevo ahora A probarlo Este es verdad Descarnado La puerta roja El bosque El bosque de las piruletas Pero aquí ya baja El rendimiento ya ha bajado aquí Ah mira La puerta roja La veo Qué guapo Visualmente Por eso no El bosque Estornino Estornino De nivel 11 Esto puede estar Torroto Este revólver 358 de daño Vale A ver Está fuera Risa socarrona Será troll Será troll Está OP la notas Dios La escopeta Cargador tan bonito Staff parking Tampoco será este Por favor Estás aquí Porque has hecho Algo malo Te has equivocado Has acertado Al acudir A mí Señora Tenemos asuntos Pendientes Vale ¿Qué hago? ¿Tengo que matar a estos? Es que paranoia De forma de viajar ¿No? Ah Se cae más puertas Calla Por aquí Eso me recuerda A las paranoias De Dios Uy Esa Reading love ¿Llave qué? Fantasma Lo que Hostia ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Qué cojones? Arponera Yes Bueno Vale Le he dado ¡Me ha matado! La puerta roja Vale Huir del bosque Susurrante Y hemos llegado Esto ¿Esto qué es? Esto no es lo que se veía desde No es lo que se veía desde ¿No? Dios Todo lo que hay allí Tú De enemigos Vamos a ir a la zona Vamos a ir a donde hay que ir Un kilómetro Increíble Dios 14 FPS ¿Hola? 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 ¿What? Nada mal ¿Eh? Buena Mete buenas Buenas hostias Esto la verdad Nada mal Nada mal Not bad At all Necesito ganzúas Tío Veo que Tema ganzúas En este mapa Van a ser Más Todavía No soy arborista Pero fijo que Ese árbol raro De cojones No tendría Que estar ahí Ese árbol Raro De cojones Aquello La luna Está un poco cerca ¿No? En plan Está muy grande Eso Voy por abajo No puedo ir ¿Verdad? Aquí hay vampiros Nada Hay que dar la vuelta Por fuera A dormir Esa barrada Ahí en medio No sé Que cojones Es La verdad Te digo A esto Ah Armas Tío ¿Cómo pueden estarme dando Estas? Tío No tengo Ganzúas No tengo Ganzúas El árbol El árbol es rarote Sí La verdad Allí se ve como Una estela Un poco Un hilillo de humo De algún incendio O algo No sé Centro marítimo Ahí se ve Donde estén O sea El nuevo Nexo Digamos Redfall Marching Center El árbol ha convertido A estos Debería acabar Con su sufrimiento Venga Adelante Tiene que haber más Venga Dos de tres El otro estará Desde arriba ¿Creéis? Dios tío Estos FPS Está arriba ¿Verdad? Sí Verdad Ay Dios Subite Alar No te quesas Súbete No No Bienvenidos Al sepelio Me echaron aquí También Vale Ojo Caja No va Me da mierda Armas Me está dando Por ahora Tío Qué hace Qué hace Qué hace Ostias Alá Ahí va Como le cuesta recargar Vale Verdugo Lanza Estacas Verde Arroyo Escopeta Level 10 Entra en el centro marítimo Ok Ahí tenemos las armas A ver qué hay Hablar con Constance Con Revegue Con el enfermero Tran A ver Aprovisionamiento Bien Me gusta Armas ¿Tú quién eres? Todo bien Michelle Nada Tú no me interesas A ver Áramo Level 11 Tío Pero qué armas de mierda Tenéis Horrible ¿Tú quién eres? Un random ¿No? Tú me interesas todavía menos Fíjate La vela roja Ah Claro Claro El enfermero Estará Donde el botiquín Que está Arriba Vale Lorenz 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 ¿Te llamas Jacob? Sí Un placer Un placer Conocerte Me alegra estar aquí Larry No Lorenz Larry Vale Lorenz Perdón Gracias Gracias por salvarnos Alta la música No Para lo que No mueras Como el otro médico ¿Vale? Tenlo en cuenta Vale Sí Jacob Perdón Pero Yo No he podido evitar Fijarme Vale ¿De qué se trata? ¿El ojo O el pájaro? Tu acento ¿Eres de Virginia Occidental? Ah Eh Sí Así es ¿Alguna vez has visto un pito crestado? ¿Un qué? ¿Un qué? Todas las mañanas Ya está Podría haber salido todo mal Bueno Quiero decir Peor aún Estoy un poco más tranquilo Creo Vale Adiós Venga ¿Qué tal? Lleva en la cara esta Como una lupa Ganzúa Vale un par supongo Debería saber qué hacer Luego voy siempre lleno Pero bueno ¿De dónde has salido tú? ¿Cómo quieres que responda? Con educación Llámame Connie Ha faltado poco Te lo agradecemos He oído lo que has hecho en el centro Muy bien cariño Nos va a hacer falta más de eso Manos a la obra Vale Estoy a cuenta Cómo he hablado con ellos Sí Voy a hablar con Rebeca Rebeca Ah Estaba llorando Mientras estaba yo en el menú Perdón No te estaba escuchando Señora Y ahora me estoy yendo Suerte que me ha pedido educación Rebeca Estaba Rebeca abajo No, no Ah, sí Tú me caías súper bien Rebeca Jacob ¿Verdad? ¿De qué vas? Me han llamado cosas peores Soy Rebeca Mitchell Un placer hablar en persona Si necesitas un arma Avísame Andamos escasos de provisiones Pero algo podremos darte Pero me las regalas No creo, ¿no? Aquí pone que me las vendes Vale A ver Puedo pegarle un tiro ya Ya no me cae bien Nada más llegar A la sala de La sala de esta ¿Dónde está? En esta zona Porque no está en ningún lado ¿No? Por aquí Ah, sí ¿Ves? Aquí es donde hemos llegado Desde el otro lado Vale, sí, sí Perfecto Ve a la casa de la huerta Ah, pues sí Es verdad Vale Ah, sí Misiones principales Es verdad Bienvenido a Sepelio ¿Qué sabe Bellweather? Vale Y eso también está De misiones Solo Esto de aquí Uno, dos, tres, cuatro Pasa que esta es la última zona Yo creo Segunda y última zona Posiblemente Aquí donde repongo munición Aquí Sí Voy a tope ya Casa de la huerta No, no, no Esto Esto ya tal Haremos la misión principal El descarnado Que veo Algunas veces fue cosa mía No puedo cambiar el pasado Pero no se trata de mí Sino de todos nosotros Y de lo que puedo hacer por esta ciudad Y todos los civiles que hay en ella Rebeca, Connie Todos tienen buen corazón Y Lorenz Y Lorenz es enfermero Podría ayudar a Ana Tenemos apoyo Necesitamos información Bellweather estableció una base de operaciones en una granja Estará muy protegida Luz ultravioleta Torretas Francotiradores Joder No será fácil entrar Pero a Bellweather Bueno, ya veremos Aquí hay dos Deidades Ve la granja de White En la granja de White Vale Voy a dejar que se peguen con el vampiro La verdad No, no Tranquilo Soy amigo Mira, me voy Dios, Dios, Dios Midnight Whale Refugio What the fuck Refugio Refugio Esto hay que activarlo Por allí Aquí La llave del refugio La llave del refugio ¿Dónde lo saco? Carganzó Para entrar aquí Vale 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 Gracias.